En entrevista al jefe operativo de la Comisaría de Protección Civil Municipal, Mario Alberto Pérez Ramírez, señaló que desde el primer viernes de cuaresma se implementó el operativo Semana Santa, el cual estará en marcha hasta finalizar la temporada vacacional alta de la llamada Semana Mayor. Explicó que previo al operativo, unidades piloto midieron la afluencia de visitantes en las iglesias de la Virgen de Guadalupe, la Catedral Santo Domingo de Guzmán y la Virgen de la Soledad, cuatro puntos que consideró como zonas de mayor concurrencia. Agregó que aunado a la línea de emergencia 066 que atiende el centro de comando C2, se instalarán puestos de socorro y unidades móviles que monitorearán dicha área. Tenemos contemplado que para ya la Semana Mayor vamos a dividir la ciudad en cuatro puntos, cuatro puntos importantes dentro de los cuales ya tenemos ubicadas las iglesias con mayor afluencia de público. La iglesia de Guadalupe, la Catedral Santo Domingo y la Soledad. Vamos a tener un puesto de socorro en el zócalo de la ciudad, vamos a mantener tres unidades periféricas así como dos motos activadas por cualquier situación y para que la intervención sea más rápida y se acuda más rápido al llamado de auxilio. Finalmente recomendó tomar las medidas preventivas adecuadas ante las olas de calor que se están presentando en la entidad, así como también el especial cuidado en los niños. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.